Cuando canto la susana La calma, que me ha robado la calma Una preciosa morena Si a tu casa llegamos, si a tu casa llegamos A preguntar que si te amo Júrale por los tres dioses Aunque les jures en vano Diles que no me conoces Y sabes como me llamo La mujer tiene razón La mujer tiene razón Para que sea la más sentida Porque es una invención Que el hombre tiene la vida Que el hombre tiene la vida Hasta llegada al cantido Solamente un ignorante Solamente un ignorante Hablará de la mujer La mujer es un diamante Para el hombre es un placer Para el hombre es un placer De quince años adelante La mujer es un placer Gracias.